El reino verdadero de la vida, todos nosotros peregrinamos y grandes en este mundo. Vamos hacia ti. Bendito sea, Señor, por lo que nos permites que no la ayuda de la ciencia y de la técnica tengamos medios y vehículos para trasladarnos de un sitio a otro, para ir al encuentro de los hermanos, para admitir las maravillas de tu creación, para hacer más agradable nuestra vida. Te pedimos, sensamente, cordura, buen ánimo y generosidad, este camioneta que hoy pones en nuestras manos. Así como de esta manera se procede no solo a la bendición de la unidad, sino al encendido oficial de la unidad. Se enciende la unidad luego de haber sido bendecida y vamos a brindarle un fuerte aplauso no solamente a datos, sino también al servicio al que estará destinada esta unidad. Señor alcalde provincial de Ascope, John Vargas Campos, señor gerente, señores regidores de la Municipalidad Provincial de Ascope, funcionarios, amigos todos, vecinos de la localidad de Ascope, el día de hoy tengo el alto honor de hacerme cargo del brindis en celebración por esta recepción de este vehículo que tanto va a servir a nuestra municipalidad y tal como ha sido palabra del señor alcalde, va a servir también a la comunidad. Sabemos que nuestro pueblo es pequeño, pero de gran corazón y dentro de ese afecto que nosotros tenemos, siempre vamos a poder apoyar a todos los vecinos que así nos soliciten. En nombre de ellos y para que en el futuro vengan mucho más beneficios, un brindis por ellos. Salud. Nuestro regidor, las gracias por estar aquí presentes participando de este importante acto de entrega, bendición y de satisfacción compartida. Gracias para los distritos de la provincia de Ascope. El beneficio no es automático, ¿no? Estamos nosotros solicitando, eso quede claro para algún cuestionamiento que haga algún periodista, ¿no? Porque acá a veces lo que buscamos con la noticia es hacer preguntas para cuestionar. Sabemos que nosotros nos encontramos en un tema de pandemia. Sabemos que hay necesidad de policías. Ahí es el reclamo o el pedido de los alcaldes que le han hecho al general Toledo ese día dentro del complejo policial de Paiján. El comandante o el general Toledo no ha dicho, tengo efectivo rapidito para solucionar. Le han pedido incluso carros de algunos lugares donde las unidades móviles están mal logradas. Entonces, todas las gestiones que uno hace no son automáticas las soluciones. Los que trabajamos en la administración pública hace muchos años sabemos eso. Si para adquirir o tener algún bien municipal hay que seguir un debido proceso, hay que tener los recursos, hay que programar, racionalizar. Y eso es lo que hacemos. Los que trabajamos, reitero, en gestión pública sabemos que todos estos temas demoran. Alcalde, sobre la adquisición de la camioneta, la gestión, cómo se ha venido realizando. Reitero, ese es el dinero o es el esfuerzo de un trabajo en conjunto de los funcionarios de la municipalidad. Aquí, como todos sabemos, hay un plan de incentivos que se pone a disposición de las municipalidades. Aquí contamos con profesionales debidamente capacitados que durante el 2019 y el 2020 han cumplido los objetivos al 100%. Y los dineros que han llegado se han invertido en esas dos camionetas y en la compactadora de 10 metros cúbicos que va a llegar el 10 de octubre. Igual que el año pasado, los dineros que se recogieron, digamos, se compró la retroexcavadora y la compactadora más pequeña, ¿no? Todos los recursos que llegan a la municipalidad son para los objetivos o planes que nosotros tenemos. Aquí, reitero, trabajamos organizadamente y con un plan. Necesitamos adquirir este vehículo, necesitamos cumplir con el apoyo a los colectivos, a los bomberos, a la policía. Entonces nosotros tenemos que generar recursos.